Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar las clases de Taekwondo ahora el 2 de mayo. Vamos a dar inicio acá en el quinto piso de Amecro Gym, con muchos proyectos. El año es muy largo. La idea es que la gente del Sindicato de Comercio y Amecro se sumen para generar un bienestar tanto físico, mental, de defensa personal y de deportivo en las competencias que tenemos durante todo el año. ¿Por qué deberíamos empezar a entrenar Taekwondo? Bueno, primero por la realidad que vivimos. Es una disciplina marcial que nos enseña primero a confiar en nosotros mismos y después a aprender a defendernos. Así que ya con lo que vivimos diariamente sería una buena iniciativa. Pero después, trabajo de oficina, poder movernos, mejorar nuestra alimentación, tener una relación social, el grupo, acompañarnos. Así que es una muy linda disciplina. ¿Cuál es el sistema que utiliza para enseñar y para comunicar, obviamente, este arte milenario, se puede decir? No, el Taekwondo fue el último arte marcial. Nació en 1955, así que es muy joven. Pero sí tomamos muchas de las actividades científicas de Newton, muchos movimientos sinusoides. Entonces, nuestro sistema básicamente es primero separarlos de acuerdo a las edades, porque necesitas la diferencia de los más chicos con los más juveniles y adultos. Y luego, hacer una preparación física de cada uno de los practicantes, ver los requisitos que necesitan, en el caso de que se necesita alguna nutricionista, estiramiento para mejorar nuestra elongación, trabajos de fuerza, velocidad y, obviamente, la parte competitiva y de defensa personal. Bueno, ¿cuándo esperamos entonces a los afiliados del sindicato y a los asociados de Omegra? Bueno, empezamos el martes 2 de mayo, de 18 a 19 horas los más chiquitos, y de 19 a 20 horas los más grandes, y los sábados de 10 a 11 y de 11 a 12 de la mañana. Gracias. No, por favor. Muchas gracias.